hoy en mis pimienta vamos a preparar una lasaña de atún que os va a encantar es un plato muy sencillo y rápido de hacer queda espectacular y os va a encantar a todos en casa os aseguro que con esta receta vais a triunfar así que no me enrollo más os digo los ingredientes y nos ponemos a cocinar para esta receta vamos a necesitar 9 placas de pasta para lasaña 300 gramos de atún o bonito 350 mililitros de salsa de tomate 200 mililitros de bechamel 100 gramos de queso mozzarella 75 gramos de pimientos rojos asados o de pimientos del piquillo un huevo un puñado de aceitunas y sal vamos a comenzar la receta de hoy preparando la pasta para la lasaña en mi caso son placas precocidas y lo único que hay que hacer antes de cocinarlas es hidratarlas metiéndolas en agua caliente el tiempo os reindicará el fabricante en mi caso basta con 10 minutos en caso de usar placas de lasaña clásicas deberéis cocerlas durante el tiempo que os indique el fabricante en el envase mientras estas raminas de pasta se hidratan vamos a preparar el relleno de la lasaña vamos a comenzar poniendo en un bol el atún o el bonito que esté muy muy bien escurrido en mi caso era atún en aceite de oliva pero podéis usar atún al natural atún en aceite de girasol el que tengáis en casa incorporamos también los pimientos asados cortados en trocitos las aceitunas igualmente troceaditas en mi caso son verdes pero podrían ser aceitunas negras si os gustan incorporamos también el huevo cocido que al igual que el resto de ingredientes tendremos bien picadito y sobre todo esto vamos a echar el tomate frito añadiremos un poquito de sal no en exceso ya que todos los ingredientes son salados y mezclamos muy bien todo esto y ya tenemos listo el relleno de nuestra lasaña ya veis que más rápido y fácil no puede ser las láminas de pasta ya han estado 10 minutos en remojo en agua caliente así que ya están hidratadas y ya podemos pasar a montar la lasaña lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de nuestra bechamel en el fondo de la fuente que vayamos a usar yo la bechamel la hago en el microondas que se hace súper rápido y es muy fácil de hacer además queda perfecta así no es necesario poner muchas simplemente una pequeña capa vamos cogiendo las láminas de pasta las sacamos del agua escurriéndolas un poquito y simplemente las ponemos sobre un papel de cocina unos segunditos para retirar el exceso de agua y las vamos colocando en la fuente como a mí aquí me queda un huequito lo que voy a hacer es coger una tercera lámina de pasta y con ayuda de unas tijeras cortarla así por la mitad ya veis que se hace sin problema y así de esta manera cubrimos todo el fondo de la fuente y sobre esta primera capa de pasta para lasaña vamos a colocar parte del relleno ahora repetimos el proceso con la pasta colocamos una nueva capa de estas láminas y echamos más relleno y ahora ya por último vamos a poner una tercera capa de pasta y ahora pasamos ya a la bechamel no vamos a poner más relleno como veis a mí me ha sobrado un poquito esto ni si os ocurre tirarlo está buenísimo así simplemente a cucharadas o poniéndolo sobre tostadas para prepararos un sándwich de verdad esto está muy rico está todo cocinado así que lo podéis comer así tal cual y como os digo vamos a repartir esta bechamel sobre estas láminas de lasaña y ya sólo nos queda repartir sobre nuestra lasaña el queso mozzarella yo estoy usando este queso pero podéis usar cualquier otro queso que os guste y que funda bien listo y ya sólo nos queda meter nuestra lasaña en el horno que tendremos precalentado a 180 grados y la cocinaremos a esa temperatura durante 18 minutos pasado este tiempo si queréis que el queso se dore un poquito más podéis poner durante un minutito dos en el lila tope para darle un toque un poquito más dorado y este es el resultado no me digáis que esta lasaña de atún no tiene buena pinta yo os aseguro que el sabor es aún muchísimo mejor así que hacedla porque estoy segurísima de que os va a encantar muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo